Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Venus Rey, aquí en un episodio más de Diálogos en la Cultura en Radio Fórmula, y hoy me acompaña una artista de gran, gran, gran calidad, la directora de orquesta Lizy Ceniceros, que ha sido fundadora de orquestas, que ha sido pedagoga en la música y que ha llevado a los compositores mexicanos al extranjero, es decir, toca el repertorio mexicano en países tan importantes como puede ser Francia o Italia. Maestra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Maestro, muy contento de estar aquí, de compartir contigo, me da gusto que me entreviste a alguien que realmente sabe de la música, que es un apasionado de la cultura, ¿no? A veces, exacto. No siempre las entrevistas corren así, ¿no? Exacto. Tú tienes una labor muy importante porque has fundado la orquesta iberoamericana que ha tocado en presentes tan importantes como Bellas Artes, ha tocado en Francia, y tienes algunas otras agrupaciones juveniles que también son muy importantes porque son formativas como la Orquesta Contrapunto. Dime. Nosotros abrimos una fundación de arte y esta fundación tiene un proyecto, uno de los proyectos principales es la orquesta iberoamericana, es una orquesta profesional con músicos profesionales con una camerata. Esta orquesta tiene fines muy específicos, una es abrir públicos en México, otra es abrir camino hacia los compositores y representar México en el mundo. Tenemos una orquesta juvenil que es la Orquesta Contrapunto, esta orquesta es la orquesta que sale a los festivales. En México hacemos algunas cosas y son chicos que trabajan conmigo en algunas otras orquestas y que cuando estamos en convocatoria para algún festival, yo digo de esta orquesta me llegó este, este, los juntamos y entonces cuando viajamos. La Orquesta Contrapunto es una sinfónica de 45 elementos, más o menos. Esta orquesta ha viajado a Francia, ha viajado a Canadá. Igual que la iberoamericana, la iberoamericana viene regresando de Brasil y también fuimos a Francia en el Festival de los Cheses como una orquesta invitada. Y también tenemos, bueno, hay otras dos orquestas muy lindas, ¿no? La Orquesta de Tlalpan, que es una orquesta infantil-juvenil, que es un programa como una orquesta escuela, donde los chicos son estudiantes de música que tienen que comprobar que están estudiando para que esta orquesta les ayude a formarse como músicos dentro de una orquesta, pero también les ayuda a que sigan con sus estudios sin tener que estar trabajando en otras cosas, ¿no? Tienen un aporte mensual que les ayuda a que, bueno, por lo menos algunos gastos ya no los tengan que estar buscando de otra manera. Y tengo una orquesta infantil-juvenil, que es, creo que la base de todas, que fue la que empecé a dirigir hace 23 años, que ahí empecé como directora y que es donde ahorita están mis hijos, ¿no? Para mí es muy importante la formación musical en los jóvenes, en los niños, y yo veo que tú tienes un gran énfasis. ¿Qué importancia le das a la formación musical en los jóvenes y en los niños? Tocar un instrumento o hacer un deporte creo que es básico en la vida de cualquier persona. Pero, cuando tú aprendes a trabajar dentro de una orquesta, es como trabajar en una sociedad. O sea, el chico que aprende autodisciplina, o sea, tú no puedes tocar un instrumento si no hay autodisciplina. Tienes que aprender que te tienes que sentar y que tú tienes que dominar tu cuerpo, tu mente, a través del instrumento. No dominas al instrumento. Te dominas tú mismo, claro. Te dominas a ti. Entonces, aprender a controlarte y a dedicarle un tiempo a hacerte mejor persona o hacerte un mejor intérprete. Eso es indispensable. Yo pienso en estos chicos, por ejemplo, cuando tocan dos piezas en un concierto. Porque además, desde muy chiquitos, en orquesta infantil joven y los meto, ¿no? Y entonces pasan ocho piezas sentados así, sin hacer nada. Imagínate el control que tiene que ser para un chiquito de nueve, diez años, ¿no? Y después de eso, cuando les toca su pieza, la emocionó. Y después de eso, pues se ponen en el instrumento y tienen que esperar. Y cuando les toca entrar, tienen que hacer lo correcto. Claro. Y tienes que enseñarles la paciencia y la asertividad del momento correcto. Que aprendan a trabajar con otras personas. Es el mejor modelo de sociedad. Cierto. Siempre incluyes a compositores latinoamericanos y mexicanos. Y no solamente a los que ya murieron, sino también compositores nuevos, en activo. Yo he tenido el privilegio de que tú dirijas las obras. Esa es una función que se me hace importantísima y que, por desgracia, no todos los directores, o son pocos los directores que lo hacen. Yo soy hija musical de dos personas como los grandes pilares. Por una es Jorge Córdoba. Jorge Córdoba es un compositor maravilloso, tú lo conoces. Y por el otro lado es Antelius Pérez. Antelius Pérez es un director de orquesta español que me condujo en el mundo de la dirección. Pero quien me tomó en el camino de la música y quien me enseñó todas mis clases musicales, todo lo que era la mía y todo esto, fue Jorge Córdoba. Y Jorge Córdoba es un compositor y yo veía el tipo de trabajo que él hacía, cómo su mundo era componer y cómo tienen los compositores que están luchando por hacer espacios para que se escuche su música cuando dedican toda la vida a eso. Yo creo que eso es algo que a mí me impactó. Cuando yo veo la orquesta yo me siento con la obligación de regalarle al mundo eso que si tú no lo pones, o sea, qué triste es que el compositor tenga que depender de alguien más para que su música se escuche. No es tan fácil que sería yo ya lo hice y lo pongo y lo exhibo, ¿no? Como un pintor o alguna cosa. Entonces, yo creo que los compositores merecen esos espacios, pero también que el público, ¿sabes? La gente no lo ve como la maravilla de escuchar una obra por primera vez. Y a mí me gusta, y bueno, tú has sido parte de ella, me gusta muchísimo más que pase así, es que el compositor esté ahí. ¿Sabes? Se nos olvida que hay un ser humano detrás de una obra maestra. Claro. Es como que ya escuchas la obra y ya no piensas que hubo una persona que le dedicó horas de corazón todo a ese trabajo. Entonces, a mí me gusta presentar al compositor. Y algo que yo he hecho, mira, yo, cuando yo digo que no me gusta hablar en público, no, me dicen así que no es, que no es cierto que me gusta hablar en público. Pero me gusta explicarle a la gente de qué tratan las obras. Porque cuando tú le explicas a la gente de qué trata una obra, la gente la puede ver de una manera diferente. Entonces, nosotros hemos puesto como obligación que la Orquesta Iberoamericana, que la Orquesta Profesional, haga estrenos de compositores mexicanos vivos específicamente. Me gusta que los compositores estén ahí en la sala, que la gente los conozca, que ellos presenten sus obras, si esto es posible. Y la verdad es que hemos tenido una maravillosa apertura por parte de Bellas Artes y de todos los foros. Nosotros creamos un concierto así y siempre nos salen las puertas. Maestra, tú estás en una profesión que hasta hace poco fue dominada por hombres, totalmente. Pero las mujeres están teniendo cada vez más espacio. Mira, yo en el caso de ser mujer, hay un caso. Yo hablaré de profesionalismo y no tanto de que si eres mujer o eres hombre. A mí la gente me dice, oye, con los hombres que te han impedido. No, ningún hombre me ha impedido el camino. Al contrario, yo tengo la suerte que me escuchan y me vuelvan a invitar hombres o mujeres. Y creo que yo nunca he tenido ningún problema. Pero sí sé que tenemos toda una historia donde los lugares estaban ocupados por hombres. No solamente en la dirección de orquesta, sino en muchísimos lugares. En realidad yo creo que es una maravilla que cierran los espacios en todas las áreas. Creo que las mujeres, como los hombres, tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Creo que vamos mucho más rápido de lo que la gente cree. En 1945, Antonia Brico estaba dirigiendo la filamónica alemana. Entonces, y a partir de ahí, hay muchísimas mujeres, muchísimas mujeres en todo el mundo. Yo soy parte de una página donde publican diario una mujer directora de orquesta. Y lleva dos años donde no han parado de sacar las fotografías de mujeres que están en frente de orquestas en forma. Entonces, ya estamos hablando, bueno, pues que por lo menos son 700, 800, donde todo el mundo cree que somos dos o tres, ¿no? Porque te dicen, es que casi no hay, no, hay muchísimas, ¿no? Y si nosotros tomamos en cuenta cuántos años llevan los hombres en el campo de la dirección y que en 150 años las mujeres ya tienen el 20%, entonces pues creo que vamos muy rápido. Solo que la información no está tan nada, ¿no? Lo que sí yo te lo digo con el corazón, soy de las personas que me gusta que se juzgue siempre por el profesionalismo y no porque sea un espacio porque eres mujer. Claro, maestra, ¿dónde puede el público conocer tu trabajo? ¿Tienes tus redes sociales, alguna página donde puedan ver algunos de tus conciertos? Está el canal, si se meten en, si me googlean, como dice mi hija, Alice y Cenicero se encuentran un montón de trabajo, muchísimas obras en México, en Francia, en Italia, en Maldedirigido. De todas maneras está mi canal de YouTube, el de la orquesta también, que es Orquesta Iberoamericana. Es muy fácil encontrarlo. Pues te agradezco mucho y yo invito a todos a que de verdad conozcan y sigan a la maestra Alice y Cenicero, conozcan su trabajo artístico. Es una gran directora, se los digo, de primera mano. Yo la he visto dirigir, yo sé de música y es un orgullo para todo México que tengamos músicos de esta calidad. Maestra, un placer. Maestro, amigo, un placer. Gracias. Muchas gracias.